Mira, ese camino, ese camino a la izquierda está nevado normalmente. Nada más cerrado, nada más cerrado. Allá fue esta, la zona de... No hay nada acá. ¿El porche para dónde va? Pero podrías haber parado aquí, en esta zona que hay vistas ahí, abajo, ¿no? No, pero si no hay nieve. Sí, hay nieve. ¿Qué tiene que ver? Que hay nieves ahí al fondo. Pero ¿qué hace el Javier? O sea, venimos aquí para... Ok, claro. Pero el mirador... Aquí, 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 aquí. Yo estoy en este. Aquí puedes apartar. Estoy en vivo. Mira, Dorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay nieve. Ambrosio. Mira. ¿Está en vivo y en directo? Venga. Para cerrar. Para cerrar. Para cerrar. ¿Puedes apartar aquí? Aquí no hay vistas, hombre. No, me... Mira, mira. Da la vuelta. Anda, da la vuelta porque... Sí, Kevin, pero... Quiero el vistas. La bajada. ¿Qué? No quieres ver. Cada rato se corta. ¿Qué bonito, no? Qué lindo. Una base errada. Mira, se movió 28. Ahí pone el cartel. Desde aquí. Aquí, ¿dónde puedes dejar el coche? Más adelante. Ya, por eso. Mira, me he ido con el... Lo de tirarse y todo eso. Sí. Mira, me he ido con el coche. 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 Mira, me he ido con el coche.